Música Rompiendo la bola de temprano Como dice Pa' todos lados con mi bici Yo voy matando como el piti En demonio la de Hello Kitty Seré el mejor mensaje, y si Pa' todos lados con mi bici Yo voy matando como el piti En demonio la de Hello Kitty Seré el mejor mensaje, y si Pa' todos lados con mi bici Yo voy matando como el piti En demonio la de Hello Kitty Seré el mejor mensaje, y si Yo Los caros, la de un riñón Que ustedes son trash, que mentirón El pack de tu chica, guarda tu en el phone Soy una especie de rara, peligro, detención Y si dicen que soy raro Yo ya me he acostumbrado Lo dije como diez mil veces Pero yo ya estoy pasado Es de mariposa Pucci, a Dolce, Gabbana Me chupa la pija, la marca cara Vamos tranqui, me cae la gana Vamos con el negro a los mates, no pasa nada Y ese rapper, en el Feng Shui O la suerte, o la para ti Andamos tranqui, o andamos mil Tomando coca, a los Britney Spears Andamos tan duro, parece una roca Lo que digan esos rappers, la verdad no me importa Rappers somos No se sientan en la torta, me como también la peli Que me llaman de los Oscars Pa' todos lados con mi bici Yo voy matando como el piti En demonio la de Hello Kitty Seré el mejor, me salen y si Pa' todos lados con mi bici Yo voy matando como el piti En demonio la de Hello Kitty Seré el mejor, me salen y si Yo